Kim Garam, de 16 años, quien debutó en el de Serafim en mayo pasado, dejará el grupo de K-Pop, ya que su agencia Source Music, que pertenece a Hive, ha decidido rescindir el contrato con la artista. Es una noticia que impacta, ya que se trata de una artista que tuvo solo 18 días de actividad, debutó el 2 de mayo y entró en pausa el 20 de mayo. Hasta hoy, 20 de julio, en donde se informó sobre su salida. Y por otra parte, estuvo envuelta desde antes de su debut en un escándalo por presunta violencia escolar. Bueno, vamos a ver las últimas noticias y haremos un repaso de los hechos hasta el día de hoy. Hive y Source Music dieron un comunicado informando sobre la rescisión del contrato con Kim Garam y que a partir de este momento, Luz Serafim continuará como un grupo de 5 integrantes. No dio más explicaciones de las razones. Si entramos a la página de Source Music, ya observamos que Kim Garam no aparece como integrante del grupo Luz Serafim y hace unas horas se subió un video al canal de YouTube de Luz Serafim en donde tampoco aparece Kim Garam. Ahora, se preguntarán qué sucedió antes. Todo empezó a principios de abril de 2022, cuando aparecieron los teasers y anticipos de quienes integrarían el grupo femenino tan esperado de Hive y Source Music. Hive había generado muchísima expectativa, ya que lo presentó como el grupo femenino de Hive, en el que participan los creativos más experimentados de la agencia. Aparte, iba a ser el segundo grupo femenino de la agencia de Pangshuk, luego de Glam en 2012, que se disolvió por un escándalo. Y durante mucho tiempo solo habían lanzado grupos masculinos, así que la prensa, el público, bueno, todos esperaban a este grupo. El tema es que, ni bien anunciaron que Kim Garam iba a ser un integrante, comenzaron a subir a internet denuncias y acusaciones contra la joven. Que la incriminaban de supuestos actos de violencia escolar. Y aparecieron fotos y capturas que, según los denunciantes, complicarían a Kim Garam. Las denuncias giraban en torno a acoso psicológico, verbal, cuestionamientos sobre su moralidad, su actitud hacia el sexo, entre otros. Imágenes que decían que eran de Kim Garam, que hacían referencia al sexo o haciendo gestos referidos a ello. También había rumores de que ella había sido expulsada de otra agencia por problemas. Claro, también hubo comentarios que defendían a Garam, por lo que realmente era muy confuso todo. ¡Hola! Soy Ginny. ¿Cómo estás? Te quiero dar realmente una especial bienvenida a Ginny Channel, ¿sí? Así que, gracias. Y además, no te olvides de aquí hacer clic en la campañita, ¿sí? Hive y Source Music dieron su primer comunicado al respecto el 6 de abril. Negaron todas las acusaciones y dijeron que las denuncias eran una compilación maliciosa de los hechos y que, en realidad, Garam había sido la víctima de acoso escolar. Rechazaron también el rumor que había sido expulsado de otra agencia. Y prosiguieron con la promoción de Luis Serafim y nada parecía cambiar los planes de su debut. Y efectivamente, el grupo debutó el 2 de mayo de 2022. En la conferencia de prensa, un periodista le preguntó sobre este escándalo y ella respondió que era muy complicado para ella hablar al respecto y que iba a centrar sus esfuerzos en ser una buena integrante de él de Serafim. El 15 de mayo, o sea, menos de dos semanas del debut, aparece otra novedad en redes que genera nuevamente titulares en los diarios. Se trata de lo que parecía ser el informe de un comité de violencia escolar y aparecía el nombre de Kim Garam. Claro, en Corea, cuando surge algún episodio de violencia, se constituye este comité para evaluar la situación y tomar medidas de sanción que pueden ir desde cartas de disculpas, tomar clases o capacitación de conducta o hasta expulsión. Nuevamente esto reavivó todo el escándalo y la prensa informó que Hive volvió a reiterar la posición inicial y anunció que empezaría con acciones legales. El 19 de mayo hay una gran ofensiva por parte de los abogados de quien afirmaba haber sido víctima de acoso. En un escrito extenso, los abogados dijeron que esa captura del informe del Comité de Violencia Escolar era auténtico y agregaron que de ese comité se aplicó una sanción de seis horas de capacitación especial para Garam y cinco horas para sus padres. Y pronunciaron palabras bastante fuertes hacia la agencia, diciendo en palabras fáciles que si no reconocían los hechos iban a publicar más evidencias y detalles que complicarían a Kim Garam. Además comentaron que su defendida estaba muy mal psicológicamente bajo tratamiento que hasta había dejado el colegio y que había tenido intentos de dañarse. Y a la vez empezaron a aparecer especulaciones de que si recibió esa sanción correspondería a un nivel 5 de sanción que según las normas se trataría de alguna manifestación de violencia no menor. Inmediatamente respondieron Hive Source Music diciendo que les parecía sorprendente que los medios hicieran eco de un escándalo en donde hay menores de edad, que ellos estaban tratando de ser muy cuidadosos por ese motivo. Volvieron a comentar que procederán legalmente y que aclararían pronto toda la situación. Pero no negaron el asunto del Comité de Violencia Escolar. Y lo que sucedió concretamente es que el 20 de mayo se canceló la agenda de Lucera Fim que tenía que presentarse en Music Bank y también se postergó un encuentro con fans. Y a partir de ese momento Kim Garam no volvió a participar en el grupo. Al mismo tiempo Hive Source dieron su tercer comunicado, extenso por cierto, en donde trataron punto por punto cada acusación. Negaron las denuncias de acoso escolar y con respecto al Comité de Violencia Escolar dijeron que en realidad lo que sucedió es que Garam enfrentó a una compañera que le sacó una foto a otra tercera que estaba en ropa interior y con el afán de defenderla terminó en un altercado. O sea que Garam recibió esa sanción no porque haya sido victimaria de un episodio de violencia sino que intentó defender y cuidar a una compañera que sí era víctima de acoso. La reacción de una parte de la prensa a esta altura era un poco dudosa hacia Hive. Se preguntaban por qué habría admitido como trainee a un estudiante con esos antecedentes y después los medios publicaron una captura del año 2020 de alguien que preguntaba en un foro de internet qué iba a pasar si tenía un antecedente de violencia de un comité escolar con una foto que daba más detalles de la sanción. Si tendría problemas en el futuro. Entonces, bueno, empezaron a correr especulaciones en los medios gráficos de si realmente esa pregunta la habría subido Garam. Y para ese momento el escándalo estaba creciendo. Y luego de casi dos meses, hoy escuchamos la noticia de la recesión del contrato de Kim Garam con Hive y Source Music. Pero las agencias no dieron detalles de las razones de esta decisión ni ahondaron en pormenores del escándalo. Y ante esta situación hay algunos medios grandes como Chung Ahm que tituló, por ejemplo, desea ser la víctima pero Hive finalmente opta por la salida de Kim Garam. O JTBC puso un título más fuerte. Hive expulsa a Kim Garam y admite indirectamente el escándalo. Y los netizens parecieran darle la espalda en gran parte a Garam si vemos sus comentarios. Y a su vez, algunos también lamentan que la joven de solo 16 años va a ser grandemente afectada por este episodio y que probablemente por un tiempo va a ser difícil realizar su sueño en el K-pop tras haberlo saboreado tan solo 18 días. Bueno, varios sinichingos me pidieron que les explique qué había pasado con Garam hasta llegar al anuncio de hoy. Como verán, sucedieron muchas cosas y traté de resumirles de manera sencilla. Espero que se haya entendido. Muchas gracias, sinichingos, por estar del otro lado. Cuídense, ¿sí? Cuídense que son muy valiosos o valiosas. Les mando un besote gigante. Sarangio. Tashimandaio. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!